Hoy nos encontramos en Caucasia, llevando a cabo una revisión de las capacidades y diferentes modalidades con las que cuenta nuestra fuerza pública para avanzar en la erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la política integral del gobierno nacional contra el problema mundial de la droga, Ruta Futuro. La operación de erradicación de cultivos ilícitos es una de las más grandes de nuestra fuerza pública y se lleva a cabo en cuatro fases a lo largo del año, en un esfuerzo que agradecemos a todos y cada uno de los uniformados que contribuyen a lograr el objetivo de una Colombia sin narcotráfico. Es una operación que está cuidadosamente planeada. Para eso, la Policía Nacional cuenta con el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, SIIMA, que mediante tecnología de alta precisión, como satélites y sensores aerotransportados, permita identificar los puntos exactos donde se debe intervenir debido a la presencia de cultivos ilícitos, permitiendo una mayor eficacia en las operaciones. Este gobierno, además, implementó 10 acciones por primera vez para la captura de la información, transmisión de datos y validación de las hectáreas erradicadas, en el propósito de que ésta sea transparente, sea precisa y dé cuenta exactamente del resultado de los esfuerzos en un proceso que cuenta con el acompañamiento y seguimiento de Naciones Unidas. Es importante señalarles, queridos comunicadores, de cara a las críticas que hacen algunos, que la medición del esfuerzo en materia de erradicación se hace por diferentes vías. Tenemos el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, SIIMA, que es una capacidad nacional que se ha venido construyendo con la colaboración de los Estados Unidos. Se hace una medición, además, por parte de los Estados Unidos, mediante su propio sistema de análisis con respecto a los cultivos ilícitos y adicionalmente a eso. Se tiene el sistema de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de manera que, cuando se da un balance del número de hectáreas erradicadas y de la reducción neta, ese balance obedece a varios mecanismos de las más altas condiciones técnicas. Faltan entonces a la verdad, quienes ponen en duda esta realidad que está avalada por elementos técnicos de la más alta calidad y de tecnología reconocida. Fue además este gobierno el que implementó 10 acciones para la captura de información, transmisión de datos y validación de hectáreas erradicadas. A fecha 24 de octubre, se han erradicado 98.056 hectáreas de coca en el país. Es una cifra de la mayor importancia, pues supera el total de erradicación de la fuerza pública durante todo el año 2019. Esto, además, me permite señalar que se va a cumplir la meta de 130.000 hectáreas erradicadas hacia finales del presente año. Y es un esfuerzo que debemos exaltar, porque él refleja el gran trabajo de nuestros soldados, infantes, policías y erradicadores, ya que lo han alcanzado pese a la violencia y sevicia con la que actúan los grupos armados organizados al servicio del narcotráfico, con la utilización de minas antipersonal y francotiradores, así como la instrumentalización y amenazas a las comunidades para evitar la labor constitucional de la fuerza pública y pese a la campaña de deslegitimación y estigmatización que algunos han puesto en marcha contra la fuerza pública de Colombia. Hoy también quiero exaltar los resultados de las fuerzas militares y la Policía Nacional en materia de interdicción. En lo corrido del 2020, con corte 15 de octubre, se han incautado 388 toneladas de clorhidrato de cocaína en el país, un incremento del 13% con respecto al mismo periodo del 2019. Además, se han incautado 462 toneladas de hoja de coca y 51 toneladas de base de cocaína. Las incautaciones de marihuana también han aumentado en 38% al pasar de 310 toneladas en 2019 a 427 en 2020. Las incautaciones de marihuana han aumentado un 38% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 310 toneladas en 2019 a 427 toneladas en 2020. Y se avanza en la destrucción de infraestructura para la producción de drogas ilícitas, una acción que no solo afecta directamente las finanzas de los grupos narcotraficantes, sino que también contribuye a mitigar el daño ambiental que se ocasiona por estas estructuras, debido al vertimiento de insumos líquidos y sólidos que afectan nuestro medio ambiente. Este año, la Fuerza Pública ha destruido con corte 15 de octubre un total de 4.215 laboratorios, y este número sigue creciendo. Debo felicitar a la Policía Antinarcóticos, pues en el mes de octubre, en el marco de la cuarta fase de la Operación Resplandor, se han ubicado y destruido 232 laboratorios de droga en Cauca, Caquetá y Putumayo. Nuestros comandos jungla, así como el personal de inteligencia y policía judicial, avanzan en la destrucción de esta infraestructura que en muchas ocasiones es ubicada por los grupos narcotraficantes en rescuerdos indígenas, poniendo en peligro a las comunidades y vulnerando sus derechos. Se trata de una operación muy importante contra ese eslabón de la cadena del narcotráfico en áreas de nuestro país que son usadas por los criminales para la producción de la cocaína. La renta criminal del narcotráfico es la mayor amenaza que tienen los colombianos, y por eso no podemos aminorar la estrategia para contrarrestarla, y debemos insistir en el uso de todas las herramientas que nos permitan la Constitución y la ley para combatir a los grupos narcotraficantes. Una de ellas es la aspersión aérea. Seguimos avanzando para reactivarla. Desde el sector defensa, tenemos nuestras capacidades listas para que la aspersión aérea sea una herramienta de precisión, completamente acorde a la normatividad ambiental y que nos permita reducir significativamente las áreas con cultivos ilícitos en Colombia, pues esto se traduce en la disminución de los factores que provocan violencia y destrucción en los territorios. El enemigo de Colombia es el narcotráfico, no un herbicida. La aspersión, en conjunto con la erradicación y la sustitución es indispensable porque el narcotráfico mata, comete masacres, acaba con la vida de líderes sociales, deforesta, induce a los jóvenes al consumo y al crimen, genera corrupción y atenta contra los derechos humanos. Asperjar permitirá generar más condiciones de seguridad para que reactivemos el país, que es el gran desafío que hoy tenemos. De otro lado, antes de darle la palabra al señor General Navarro y al señor Subdirector de la Policía Nacional, además de los comandantes regionales y el señor Director Antinarcóticos, quiero resaltar una acción muy importante adelantada por nuestra Fuerza Pública que dice relación con la captura del máximo cabecilla principal del grupo criminal organizado La Terraza. En las últimas horas, la Policía Nacional de todos los colombianos, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Mocho o Mocho Vives, principal cabecilla del grupo delincuencial organizado La Terraza. Según las investigaciones, este sujeto ingresó a la organización criminal a los 16 años de edad, realizando actividades de hurto. Posteriormente, pasó a comercializar y distribuir estupefacientes hasta posicionarse en sectores del barrio El Pomar del Oriente de Medellín. Contaba con 20 años de trayectoria criminal dentro del grupo delincuencial organizado La Terraza de la ciudad. Producto de las rentas ilegales, Mocho habría adquirido licoreras, discotecas y viviendas. Asimismo, a través de las extorsiones a comerciantes en el centro de la ciudad, presuntamente obtenía ingresos ilícitos mensuales de hasta 500 millones de pesos. Este hombre, de 35 años de edad, fue capturado tras nueve meses de investigación criminal en un apartamento del barrio Las Palmas de Medellín y era requerido mediante una orden de captura por el delito de concierto para delinquir, expedida por el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías ambulante de Antioquia. Su nombre figuraba en el cartel de los más buscados, lanzado el pasado 13 de octubre, como parte de los cabecillas dinamizadores del crimen organizado en esa región del país. Por información que condujera a su captura, se ofrecían hasta 50 millones de pesos de recompensa. Solo por el delito de concierto para delinquir en lo corrido del año, han sido capturadas por orden judicial en el Valle de Aburrá, 179 personas, 137 de ellas en Medellín. Señor General, tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. Con relación al tema que nos incumbe en el día de hoy relacionado con la lucha contra el narcotráfico, queremos hacer énfasis en la gran labor que cumplen las fuerzas militares en combatir los diferentes escalones del narcotráfico. Solamente en tareas de erradicación entre la fuerza, entre la Armada Nacional y entre el Ejército Nacional, dedicamos un promedio de 15 mil hombres que se dedican en tareas de erradicación y en tareas de seguridad a los grupos de erradicación, lo cual ha permitido avanzar en las metas que acaba de anunciar el señor ministro de la Defensa. Pero también en los otros elabones de la cadena del narcotráfico, jugamos un papel muy importante en la interdicción, no solamente en la interdicción terrestre, sino en la interdicción aérea y marítima. Yo creo, señor ministro, que el papel que juega, por ejemplo, nuestra Armada Nacional es fundamental. La tarea que juega la Fuerza Naval del Pacífico en el Océano Pacífico es fundamental. Es donde se han producido las mayores incautaciones en lo que va a transcurrido el año y lo mismo la Fuerza Naval del Caribe, además del gran trabajo que hace nuestra infantería de marina en los ríos del litoral pacífico y en la Orinoquía y en la Amazonía. La Fuerza Aérea en un papel fundamental, protegiendo nuestro espacio aéreo y haciendo interdicción a trazas aéreas de narcotráfico. La tarea es fundamental. Adicional, en otro eslabón de la cadena del narcotráfico, estamos atacando de manera permanente los grupos armados organizados, tanto el ELN, los residuales, el Clan del Golfo, los caparros, los pelusos, que son estructuras que se lucran del negocio del narcotráfico, que se disputan rutas de narcotráfico y además que sus estructuras están de manera permanente en áreas donde tenemos presencia de cultivos ilícitos. Gracias, señor ministro. Gracias. Señores comunicadores, si tienen alguna pregunta, estamos aquí con el señor subdirector de la Policía Nacional, el señor general director antimarcótico, los comandantes de la Armada, de la Fuerza Aérea Colombiana y naturalmente los comandantes regionales y de policía. Ministro, ¿qué responderle a los sectores políticos que señalan y a los especialistas que hacer estas menciones como que ya está listo el gobierno para la aspersión es una especie de presión indirecta a la Corte para que autorice eso? Y dos, ¿qué decirle también a las autoridades europeas, ministro, que señalan que definitivamente el tráfico de cocaína desde Colombia hacia esta zona está disparado especialmente por vía marítima, con tenedores que llegan cargados de cocaína, dicen las autoridades europeas que nunca habían decomisado tanta coca colombiana como lo han hecho en este 2020? En primer lugar, los críticos del gobierno están equivocados. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con un deber elemental que tienen los gobiernos que es el deber de informar y el de comunicar. hay una gran expectativa relacionada con la reiniciación de la aspersión. Así que el gobierno considera como su deber informarle a los compatriotas que tienen interés en este tema porque esa herramienta permitiría seguir avanzando muy eficazmente en la erradicación que en lo que tiene que ver con las capacidades materiales necesarias y las capacidades logísticas necesarias estamos listos. Estamos listos para cuando llegue la hora de reiniciar la aspersión y aprovecho esta oportunidad para señalar nuevamente que la aspersión es absolutamente fundamental. La política del gobierno es acudir a todas las herramientas posibles aspersión, erradicación forzosa, erradicación voluntaria, sustitución de cultivos ilícitos, programas de desarrollo alternativo por cuanto lo que necesita Colombia es que avancemos mediante la utilización de todas esas herramientas en la reducción de cultivos ilícitos hasta eliminarlos. Toda vez que esa disminución sustancial de los cultivos ilícitos ¿ya? Aprovecho esta oportunidad para insistir en que la política del gobierno nacional es la de acudir a todas las herramientas posibles que permitan avanzar en la reducción de cultivos ilícitos hasta eliminarlos. Eso quiere decir asperjar, quiere decir erradicar forzosamente, voluntariamente, quiere decir poner en marcha programas de sustitución de cultivos ilícitos y por supuesto quiere decir también poner en marcha programas de desarrollo alternativo. Adicionalmente a eso hay que señalar que Colombia necesita reiniciar la aspersión. Reiniciar la aspersión significará avanzar en la lucha contra los grupos armados ilegales toda vez que la hoja de coca transformada en cocaína se convierte en recursos que financian las masacres y el asesinato de líderes sociales. Con respecto a lo que usted señala relacionado con el tráfico de coca hacia Europa yo le pediría al señor director antinarcóticos que hiciera referencia a esa pregunta. Gracias señor ministro por la oportunidad. No es una sorpresa que en Europa esté llegando colirato de cocaína. Hay una gran preocupación por parte de en este caso Holanda en el cual el año pasado se han hecho unas coordinaciones en temas de policía judicial inteligencia ese intercambio de información y es por eso en ese trabajo articulado en donde nosotros hemos logrado hacer las grandes incautaciones tanto aquí en el país antes de salir como en Europa frente a las investigaciones que se lleva de mano con la Fiscalía General de la Nación las entidades que luchan contra el narcotráfico en cada uno de esos países de lógico que cuando decimos que hay más hoja de coca hay más base de coca hay más colirato de cocaína hay más organizaciones haciéndole daño a nuestro país y al mundo por eso es que tenemos un potencial de producción de acuerdo a CINCI de 1.135 toneladas métricas de colirato de cocaína Dios y Padre y algo adicional que es muy importante recordar la prioridad que el gobierno del presidente Duque le ha asignado en la lucha contra el problema mundial de la droga obedece a lo que se encontró esto no es espejo retrovisor es simplemente la realidad las áreas de cultivos ilícitos disminuyeron de una manera sostenida hasta el año 2013 año en el cual se llegó a 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante la aplicación de cuáles políticas mediante la aspersión aérea mediante los grupos móviles de erradicación y mediante una acción muy eficaz múltiple y heterogénea contra los cultivos ilícitos ese año se cambió la política se puso fin a la aspersión se diseñó un discurso justificativo de las siembras de cultivos ilícitos y se diseñó un esquema perverso de incentivos que dio lugar al crecimiento de las áreas de cultivos ilícitos porque lo que entendieron muchos colombianos en esas zonas de concentración de cultivos ilícitos fue que a mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos mayores beneficios se recibirían dura después de la suscripción del acuerdo entre el gobierno anterior y las FARC ¿qué pasó? que empezó a crecer de una manera exponencial el número de hectáreas de cultivos ilícitos hasta llegar a 171 mil en el año 2018 año en el que este gobierno encabezado por el presidente Duque puso en marcha una política que primero frenó el crecimiento exponencial inmediatamente después dio lugar a un decrecimiento leve y en el último año dio lugar a un decrecimiento del 9% frente a eso es que estamos enfrentados y naturalmente de ahí el esfuerzo dirigido a que sigamos erradicando sigamos sustituyendo y naturalmente reiniciemos las presiones aéreas Ministro quisiera preguntarle sobre el avión que está dispuesto para la aspersión aérea cuántos aviones como ese se van a tener cuál es la capacidad general esa pregunta es para usted y si ustedes consideran ministro y general que con esa tecnología ya se están cumpliendo las seis condiciones que puso la corte y debería ya darse la vía libre al guión tenemos nueve aviones AT-802 como el que acabamos de observar de los cuales dos están equipados por sus equipos de extinción de incendios y los otros están terminando en este momento mantenimientos que se requieren cuando hablamos de la tecnología nosotros hablamos del SACLOC de cuarta generación ese sistema bien lo decía yo esta mañana es el único que hay en el mundo de última generación que nos da la mayor precisión de poder hacer nuestro trabajo nosotros en el área son muchas son seis seis pautas que nos ha colocado la corte constitucional y lo que nosotros queremos es darle cumplimiento al 100% de la corte y eso es lo que estamos haciendo que nos hace falta ahorita nosotros para la licencia con ANLA son unas audiencias informativas es una audiencia pública posteriormente la agencia nacional de licencias ambientales nos despide la licencia y vamos al consejo nacional de subacientes con esa licencia para su respectiva aprobación muchas gracias lo más pronto posible lo más pronto posible Colombia lo necesita nosotros necesitamos continuar erradicando acudiendo a todas las herramientas lo más pronto posible Colombia necesita volver a esperjar Colombia necesita seguir erradicando Colombia necesita seguir sustituyendo Colombia necesita seguir poniendo en marcha programas de desarrollo alternativo porque tenemos que disminuir hasta eliminar las hectáreas de cultivos ilícitos ya que ellas son el motor financiero de los grupos criminales que cometen masacres y le quitan la vida a líderes sociales ministro quisiera cambiarle de tema si me permite para preguntarle por los cantos de los soldados en algunas unidades militares que han sido denunciados como mensajes que que incitan al odio y a la violencia contra la mujer bueno con relación a a esa a esa queja que que hemos recibido la estamos atendiendo pero en absoluto es política de las fuerzas militares en absoluto es política de las fuerzas militares de estar generando odios de estar generando algún tipo de ataque verbal contra algún núcleo específico de población contra los mujeres contra los menores en fin y eso se está tratando y se tomarán las medidas disciplinarias las medidas correctivas a que haya lugar no es doctrinario de las fuerzas militares de colombia general ya se dio el objetivo de alias muriel cuál es el próximo objetivo de las fuerzas militares gracias bueno nosotros tenemos una una directiva ministerial en la cual están focalizados los objetivos de alto valor estos objetivos de alto valor de manera clara y directa son los cabecillas de los grupos armados organizados de todo tipo de grupos armados organizados son estos son los que generan actividades de narcotráfico son los asesinos de líderes sociales son los que generan inestabilidad en algunas zonas del país gracias gracias gracias